El próximo miércoles 7 de noviembre, por quinto año consecutivo se llevarán a cabo los Premios Fénix, Premio Iberoamericano de Cine, reconocimiento otorgado a las mejores películas y series así como sus realizadores de América Latina, España y Portugal. De entre 66 largometrajes de ficción y 27 largometrajes de documental fueron elegidos 19 ficciones y 10 documentales para contender por un premio, estas cintas fueron seleccionadas por un comité técnico conformado por realizadores. Además, por segundo año, se reconocerá las mejores series de la región con las categorías serie y ensamble actoral. Las cinco nominadas fueron elegidas de entre 36 series. Estos son los nominados. Largometraje Largometraje de ficción Alanizas Boas Maneiras Cocote Las herederas Museo Pájaros de verano Sama Largometraje Documental Varones Avix Esa travesti Centra El silencio Es un cuerpo que cae muchos hijos, un mono y un castillo o proceso Teatro de guerra Direccionan a Iberneri por Alaniz Julio Hernández Cuerdon Por Comprame un revólver Marcelo Martínez Y por las herederas Laura Mora Por matar a Jesús Alonso Ruiz Palacios Por Musro Cristina Gallego Y Ciro Guerra Por Pájaros De verano Lucrecia Martel Por Sama Actuación femenina Sofía Gala Castiglioni Por Alaniz Carine Tele Por Bencino Antonella Costa Por Dri Martina Bárbara Leni Por una especie De familia Carmina Martínez Por pájaros De verano Actuación masculina Lorenzo Cerro Por el ángel Javier Gutiérrez Por el autor Gael García Bernal Por Museo Rodrigo Santoro Por un traductor Daniel Jiménez Cacho Por Sama Diseño De arte Julia Fred Por el ángel Renata Pinero Por Sama Miquel Serrano Por Andrea Llorenk Miquel Por la librería Carlos Patuzza Por las herederas Edición Guille Gatti Por el ángel Caetano Gotardo Por Asbo Asman Eira Nelson Carlos De los santos Arias Por Cocote Miguel Schwerfinger Por pájaros De verano Miguel Schwerfinger Y Karen Harley Por Sama Fotografía De ficción Juliana Pesteguía Por el ángel Luis Armando Arteaga Por las herederas Damián García Por Museo David Gallego Por pájaros De verano Oruiposas Por Sama Fotografía Documental Juan Sarmiento Por Central Airport Pedro J Márquez Por Expa GKLV Juntz Por Nosotras Las Piedras Manuel Abramoví Por Teatro De Guerra Lara Vilanova Por Trinta Lumes Guión Marcelo Martínez Y por las herederas Laura Mora Y Alonso Torres Por Matar A Jesús María Camila Arias Y Yacto Bulemonde Por Pájaros De verano Jaime Rosales Misel Gastambide Clara Roquet Por Petra Lucrecia Martel Por Sama Música Original Benedict Schieffer Por Central Airport Tomás Barreiro Por Museo Leonardo Inblum Por Pájaros De verano Giorgio Gempa Por Tiempo Compartido Tomás Alves Sosa Y Mestre Anderson Por Azougue Nazares Unido José Luis Díaz Y Emmanuel Croset Por El Ángel Nelson Carlos De los Santos Arias Y Nahuel Palenque Por Cocote Daniel Turini Fernando Enna Rafael Álvarez Y Ariel Enrique Por Las Herederas Javier Unperrez Isabel Muñoz Misel Cotol Enquijime Vax Por Museo Carlos C. García Claudin G. Marcos Alaverria Por Pájaros De verano Guido Beren Blum Por Sama Vestuario El Ángel Con Julio Suárez Andia Con Sayo Al Arate Box Con Merce Paloma Pájaros De verano Con Cáser Rodríguez Sama Con Julio Suárez Serie Serie Aquí en la Tierra Primera temporada La Casa De papel Segunda temporada Félix Primera temporada Luis Miguel La Serie Primera temporada Narcos Tercera temporada Ensamble Actoral Aquí en la Tierra Primera temporada La Casa De Papel Segunda temporada Félix Primera temporada Luis Miguel La Serie Primera temporada Narcos Tercera temporada Premio Netflix Ópera Prima Souge Nazaré Director Tiago Melo Brasil 2018 Baronesa Directora Juliana Antunes Brasil 2017 Las Herederas Director Marcelo Martínez Paraguay Alemania Brasil Uruguay Noruega Francia 2017 Muchos hijos Un mono Y un castillo Director Gustavo Salmerón España 2017 El silencio Es un cuerpo Que cae Director Agustina Comedi Argentina 2017 Teatro De Guerra Director Alola Arias Argentina España Alemania 2018 Un traductor Dirección de Rodrigo y Sebastián Barriuso Cuba, Canadá 2018 Más que un premio es el lema que rige este año los premios Fénix, los cuales se enfocan en el espíritu colaborativo que los caracteriza. Además de las 15 categorías, incluidas series, se darán tres reconocimientos especiales, el premio Fénix al trabajo crítico, otorgado por la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica, FIPRESI, el premio Fénix de los exhibidores, otorgado por los principales exhibidores de Iberoamérica y coordinado por Cinépolis, que incluirá el voto del público, y el premio Fénix a la labor cinematográfica, otorgado por las academias de cine. Fénix de Iberoamérica y coordinado por la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, Fiascine, a través de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMAC. Los nominados para estos premios especiales se darán a conocer en el marco de la edición 16 del Festival Internacional de Cine de Morelia en octubre. Del 5 al 10 de noviembre se llevará a cabo la Semana Fénix donde se proyectarán las películas nominadas en algunas salas cinépolis. Además de conferencias y actividades en la Ciudad de México, las producciones llegarán a otros países de América Latina gracias al apoyo de Cinema Boreal en República Dominicana, La Casa de la Producción en Guatemala y Cine Tonalá en Colombia. El 7 de noviembre se llevará a cabo la premiación en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, y podrás verlos en vivo a través de MSN.MAS en MSN de los ganadores de los Premios Fénix 2017 Diapositiva 1 de 19 anterior Siguiente pantalla completa 1.19 Diapositivas Copyright Premios Fénix Premios Fénix Cinema 23 anunció los nominados para la cuarta edición del Premio Iberoamericano de Cine Fénix Marca Registrada, que se entregará el próximo 6 de diciembre de 2017 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México. La ceremonia se transmitirá en vivo y en directo por MSN en punto de las 19 horas, Hora México. 20 ficciones y 9 documentales participarán en las categorías de largometraje de ficción, dirección, actuación masculina, actuación femenina, guión, fotografía, edición, diseño de arte, sonido, música, vestuario, largometraje documental y fotografía documental. Por primera vez, los Premios Fénix reconocerán a las series hechas en Iberoamérica. 2.19 Diapositivas Copyright Netflix Ganador Series Comedia Club de Cuervos Temporada 2 México 3.19 Diapositivas Copyright Twitter Ganador Fotografía Documental María Seco por la Libertad del Diablo México 4.19 Diapositivas Copyright Avalon Fundaciones Gainiz y Afims Institut Catalá de las Empresas Culturales ISEC Instituto de la Ganador Vestuario Ron Nacimento por Joaquín Brasil Portugal 5.19 Diapositivas Copyright Lacuna Fime Roseira Fime Es Ganador Diseño de Arte Eugenio Caballero Por un Monstruo Viene a Verme Estados Unidos España 6.19 Diapositivas Copyright Twitter Barra Barra Cramer Y Sigman Films Unión de los Ríos La Mod Producciones Manequi Films Arte France Cine Ganador Música Original Kinkas Moreira Por la Libertad del Diablo México 7.19 Diapositivas Copyright One Casina Gimolido Films Y Te Films Orange Studio Tronco Instituto Nacional de Cine y Artes Audio Ganador Sonido Marc Hortz Oriol Tarragoy Peter Glossop Por un Monstruo Viene a Verme Estados Unidos España 8.19 Diapositivas Copyright Interior 13 Cine 2017 México All Media Interior 13 Cine 2017 Colombia All Media Ganador Fotografía de ficción Ramiro Civita Por el Invierno Argentina Francia 9.19 Diapositivas Copyright CNTV Ganador Series Ensamble Actoral Narcos Temporada 2 Colombia EOA Vis a Vis Temporada 2 España 10.19 Diapositivas Copyright Terra Treme Fimes Ganador Guión Carla Simón Por Esquiu 1993 España 11.19 Diapositivas Copyright Apaches Entertainment Monster Calls A Participant Media Películas Latrine River Road Entertainment Ganador Edición Claudia Oliveira Edgar Feldman Y Luisa Omen Por A Fábrica De Nada Portugal 12.19 Diapositivas Copyright Facebook Screen Shot Ganador Largo Documental La Libertad La Libertad Del Diablo Deer Everardo González México 2017 Artegios Animal De Luz Films 13.19 Diapositivas Copyright Netflix Ganador Series Drama Narcos Temporada 2 Colombia Estados Unidos 14.19 Diapositivas Copyright Participant Media Presence Fabula Complice En Fin Coproduction Muchas gracias Coproduction C Ganadora Actuación Femenina Daniela Vega Por Una Mujer Fantástica Chile Alemania EO España 15.19 Diapositivas Copyright Resoma Films Oriental Films Mod Producciones Gloria Films Varsovia Film Factory Entertainment Institute Ganador Actuación Masculina Oscar Martínez Por El Ciudadano Ilustre Argentina España 16.19 Diapositivas Copyright Adomate Film Coproduction Company Board Cadre Film CNCI De Aux Cinema Dumont Institut France Ganadora Largometraje De Ficción Una Mujer Fantástica Dir Sebastián Lelio Chile Alemania EO España 2017 Fabula Participant Media Complice En Fin Muchas gracias Septembro Cine 17.19 Diapositivas Copyright Premios Fénix Ganador Mejor Dirección Sebastián Lelio Una Mujer Fantástica 18.19 Diapositivas Ganador Premio Trabajo Crítico Isaac León Frías 19.19 Diapositivas Ganadora Premio Trayectoria Norma Leandro 19.19 Diapositivas Mujer Fantástica Trabajo Mujer Char ơi